Bienvenidos a Resumen de Jornada, el único programa que te trae los goles y las mejores jugadas de la Liga Nacional Juvenil Scotiabank Sub-13. Señores y señoras chiquitines y chiquitinas, sean ustedes cordialmente bienvenidos a presenciar esta gran final de la Liga Nacional Juvenil Scotiabank Sub-13. Hoy solo un equipo podía salir campeón, hoy solo uno de ellos se podía llevar la gloria a su casa. Las águilas de la UAS nos demostraron durante toda la Liga que eran un fuerte contendiente para llegar a esta instancia. Pero no la tenían nada fácil, porque enfrentaban al mismísimo deportivo de Toluca que venían con toda la fuerza y garra para jugar este partido. Las emociones no nos hicieron esperar y las llegadas al arco eran interminables. Vean a más este chiquitín como le pegue y miren al director técnico dando las indicaciones a la cancha. Miren a más que buen tiro de este número 7 y que paradón de este portero. Las llegadas también venían a balón parado, pero el trabajo de la defensa era excelente. Vean nada más que tiro y sean ustedes testigos del golazo que se aventaba este chiquitín número 7. Después de que el portero sale, el chiquitín agarra la bola y lo mete de madruguete. Imposible de parar. El festejo de todos estos chavalines, miren nada más que felices se veían. La tensión seguía en la cancha hasta que llegue este centro del lado derecho por el número 9 y el remate preciso de este número 17. Que golazo, vean la repetición. El tiempo reglamentario se estaba acabando y estos dos equipos tenían que definir quién iba a ser el campeón en la pena máxima. Los 11 pasos, los penales. Los dejo con las imágenes amigos. Se venían los dos últimos tiros de penal y aquí se iba a definir quién salía campeón. Miren nada más, este número 5 tira justo al lado derecho imparable y se lleva el campeonato deportivo. Toluca se lleva el campeonato de esta Liga Nacional Juvenil Scotiabank Sub-13. Marcador final, 8 a 7. Muchísimas felicidades al Deportivo Toluca por su gran campeonato. ¡Se lo merecen! Señores y señoras, muchísimas gracias por sintonizar resumen de jornada. Los dejo con las imágenes del festejo y la premiación con los ganadores. ¡Hasta pronto! Sentí mucha alegría haber logrado meter el gol y pues es para todos. Pues esto es el trabajo de muchos meses, el sacrificio de los muchachos. Solamente atribuimos a Dios, hicimos un gran conjunto y lo más importante, que nos unimos como familia.